Solo falta un mes para la inauguración del Costanera Center, el edificio más alto de Sudamérica, y se teme un colapso total. Sanjatan, como se le conoce a este sector financiero, continúa creciendo y con esto aumenta también el flujo vehicular. Lo que pasa es que hoy día estamos pensando primero en aumentar la cantidad de vías para poder dar solución a eso. Por eso aparecen puentes, por eso aparecen nuevas avenidas, que eso es algo que hay que hacer de todas formas. Pero lo que necesitamos hacer también es un cambio de switch, en que se valoren también la gran cantidad de espacios públicos que deberían haber para promover el uso de esos espacios públicos, ciclovía, caminata, conexiones a transporte público. Costanera Center mide 300 metros y es el más alto de Sudamérica, un edificio que se puede ver desde casi todo Santiago. A un costado está el Titanium, con 191 metros, ambos a una cuadra de distancia. Ahí hay una cosa como de querer decir, no más quererse jactar de tener el edificio más alto de Sudamérica, pero la ciudad no gana nada. Esos mismos metros cuadrados se podrían ir dispuestos de otra manera en un área mucho más extensa, y probablemente, te lo puedo haber firmado incluso, los problemas de congestión en ese lugar habrían sido los mismos. Según expertos, en Santiago circulan cerca de 1.300.000 vehículos, y si no se toma medidas para el 2030, este número superaría los 2.300.000 automóviles. Para evitar congestiones, los encargados del proyecto Parque Titanium han cedido parte del territorio para el paso de la próxima costanera sur y que cruzará el parque. Sin embargo, queda la duda sobre un posible colapso del transporte público y el flujo vehicular en el sector. Estamos revisando ese tema, de hecho acabo de conversar con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, vamos a tener la próxima semana una revisión con el Ministerio de Transporte, Vivienda y Urbanismo, de toda la conectividad en la zona centro-oriente. Aquí tenemos que resolver los problemas, hay que atacar los problemas y resolverlos, dejar de discutir de quién es la responsabilidad. Basta esperar hasta comienzos de mayo y solo entonces veremos la real magnitud del anunciado colapso capitalino. Pablo Mura, CNN Chile.